Después, en mansiones de luz celestial, de gozo inefable, de gloria hermana, darás mi coroza, brillante, Señor. Por esto de enojo te rindo, mi amor, te rindo, mi amor. Oye, me he intentado aportar aquí con los signos. Lo apunto emocionalmente, pero no lo hice. Oye, es que tu papá fue el que grabó esta versión. Sí. Y con un tecladito muy... Muy sencillo, pero que cumplía la función de la compañía. Bueno, es cosa que da el lindo recuerdo y momentos ministeriales.